Don Faustino Muñoz García, sí, don Joaquín Muñoz Pirats, sí, don José Nazarre de Letosa Ponte, sí, don Carlos Navarrete Merino, no, don Manuel Núñez en carro. En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque no se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías, está apuntando el presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cómo, la policía, la policía, no podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 A ver, no pasa nada, no se va a tirar nada, yo se va a tirar rápido. Coño, están desmontados, por favor. Tranquilizarse. No ocurre absolutamente nada. A ver, no pasa nada. Unos gritos, se ha desconectado, no hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible. Estamos aún en la espera de volver a conectar con el Palacio del Congreso de los Diputados. A las 6 y 24 de la tarde, un grupo de policías y miembros de la Guardia Civil ha irrumpido en el Pleno del Congreso, donde se estaba celebrando la votación de investidura. Los miembros de las FOB han apuntado con sus armas al presidente de la Cámara, al tiempo que gritaban todo el mundo al suelo. Inmediatamente después se han escuchado varios disparos, sin que a esta hora se pueda precisar si ha habido alguna persona herida, o si se han tratado disparos de intimidación. Seguimos, como decimos, a la espera de conectar con el Palacio del Congreso de los Diputados. Solo han pasado en 20 horas. Afortunadamente ya nos hemos recuperado. Terminamos este informativo felicitando y felicitándonos. Enhorabuena a las agencias Europa Press y EFE. Enhorabuena a Televisión y a Radio Nacional. Enhorabuena a los periódicos. Todos los periodistas han puesto a la contribución de la noticia lo mejor de su oficio y el más ilusionado interés. Enhorabuena a todos. Y enhorabuena para nosotros, que no es falta de humildad. Es un hecho objetivo el buen trabajo de los servicios informativos de la SER, que se traduce en las felicitaciones que hemos recibido de todos los medios informativos. Varios diputados, y por ellos toda la Cámara, pudieron conocer lo que pasaba fuera, en el exterior, siguiendo la transmisión de la SER. Abril, Bayón y otros más disponían de transistores. Eño permitió transmitir a los diputados grandes dosis de serenidad. Álvaro de Miranda, expresidente del Congreso, le comentaba a Antonio Fontán. Gracias porque la cadena SER nos ha tenido informados minuto a minuto. Esa gratitud era igualmente bien recibida entre nosotros cuando un simple oyente, el soberano oyente, el anónimo oyente, nos daba también las gracias. Gracias a la libertad. Hasta aquí el informativo de las 14.30 de la cadena SER. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!